¿Qué dicen? ¡Chiste! ¡Chiste! ¡Al público! ¡Al público lo que pidan! ¿Quién empieza? Pues como quiera usted, ¿verdad? Empiezo yo con Mariantes, que se me olvide. Bueno, échale. Porque luego se ve con tragedias. Llega un vato a una pizzería, con dos chavas, ¿verdad? Y se me da una pisa, ¿verdad? Y dice... Ya se me olvidó. ¡Ja, ja, ja! No, espérate, tengo otro. Tengo otro, tengo otro. Porque ese se me olvida. Échale. ¿En qué se parece? Tengo otro, dijo. Pues mételo. No, ese ya no. ¡No, ese no! ¡No, floresta, te meto, te aguante, te meto, te meto, te meto, te meto, te meto, te meto, Espérate. Ahí te voy. Oiga. Échale. ¿En qué se parece? Una, ¿cómo se llama? ¿Un cepillo de dientes, comare? Ajá. ¿Un cepillo de dientes? Sí. Y una piruja. Una piruja. ¿En qué se parece un cepillo de dientes y una piruja? ¿En qué? Pues en que mientras más las usas, más se abren las cerdas. Eso es eso. ¿Por el territorio de cacahuasca, trae de chocolate, motapanda, cigarros y citas? Yo le tengo otra, yo le tengo otra. Antes de eso tenemos que repasar para que la gente que esté pendiente mañana y gente regia sepa bien el paso del caminando y meando. ¿Cómo la? La tenemos lista. Y dice, más o menos. Porque yo me hago, porque yo me voy, porque yo me hago, porque yo me voy. Caminando y meando, sí, sí, 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 sí. Ese paso ya fue bailado por David Bisbal el día de hoy. Así es, como que era. Orgullosísimas porque esta mañana lo olvidemos en la televisión, ¿verdad? Estaba bailando, caminando y meando y este, el tamalero. ¿Y el original? ¿Qué es el tamalero? El original, no, y el original David Bisbal. Ahora sí, usted, su chiste. Chiste, chiste. Antes que nada, antes que nada no me va a preguntar cómo vengo hoy. A ver, yo la veo muy bien, pero usted, dígame, ¿cómo viene el día de hoy? Pues como cebollita. ¿Cómo es como cebollita? Finamente picada. Y es periódico, ¿eh? Saludos. Ahí está mi viejo atrás. Saludos a ver, a Américo. Saludos a Américo y saludos a Ana. Saludos, finísima persona ella. Fue la que contó el chiste. Ahora sí, su chiste. Uno se da sus tiempos, ¿verdad? Sí, chiste. Porque esa fue anécdota, no fue chiste. Esa es una anécdota, ¿verdad? Para que les dé envidia, raza, ¿verdad? Bueno, se da sus tiempos. Con razón, con razón olea jabón, chiquito. Pues acabado de nacer, ¿verdad? Oigan, déjenme les cuento una. Pues estaba Pepito, ¿verdad? Que pues su abuelita estaba enferma, ¿verdad? Y que es que la abuelita le dice, oye, mijo, pues, ¿cómo ves, mijo? Ayúdame, no hay nadie en casa. Ponme un supositorio porque ando bien enferma, mijo. Y Pepito le dice, sí, abuelita, ¿cómo no? Pues la abuelita se agacha. Y este, pues sí, se bajan los calzones, se baja todo, ¿verdad? Entonces Pepito, con el supositorio así, le dice, oye, abuelita, ¿y el supositorio? ¿Te lo pongo por atrás o se lo doy de comer al guajolote? Tengo otro. Pero este, tú, príncipe. ¿Verdad? Con pirri, con pirri. Chiste, chiste, chiste. Mira, total, ni nos están viendo, están viendo el fútbol, no pasa nada. Están dormidas. Mira, ¿qué le sale a la momia, verdad? Cuando acá. Cuando se da una ayudada, cuando se da una ayuda. Cuando dice, cuando juega con su cuerpo. Cuando juega con sus cuerpos y con sus partes nobles. ¿Qué le sale? ¿Qué le sale? Pues le echa en polvo. Porque yo me hago, porque yo me voy, porque yo me hago, porque yo me voy. Caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí. Caminando y meando, sí, sí. Caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí. ¡Ya tengo otro, ya tengo otro! ¡Órale! Uno más, uno más, compi. Mira, pues resulta que, pues fui a un restaurante, ¿verdad? Aquí en la localidad. Y resulta que era el restaurante de Paquito, el de la cocina de gente regia, ¿verdad? Sí. Pues yo no sabía que ahí estaba Paquito y Petra lo ayuda en la cocina a lavar los platos. Pues entonces llego y le digo, oye, Paco, este, pues yo tengo el don de que si huelo el cuchillo, yo sé, este, pues, el menú. El menú del día. El menú del día. ¡Ay, no te creo! Sí, seguro. Mira, es más, si te adivinó, ¿me regalas la comida o qué? Sobres, ya estás. Pues que me trae el cuchillo y lo huelo. Mole con arroz. ¡Ah, está vieja! No, sí. La comida gratis. Gratis la comida de agrapa. Oye, pues ya me gustó el negocio y que voy al otro día. Le digo, ¿cómo ves? ¿Otra vez la reta o qué? Sí, sobres. Dice, pero espérame tantito, se ve a la cocina. Le dice, Petra, te encargo bastante que lo laves bien, bien lavado, por favor. Esta vieja ahora sí no me adivina. Llega con el cuchillo otra vez. Asado de puerco. ¡Ah, está vieja! Bueno, luego llega el domingo. ¿Habaraste gratis otra vez? Otra vez tragué de agrapa. El domingo le caigo, pero como botello, con toda la familia. De agrapa, ¿verdad? Entonces, este, como botello, así cae de agrapa a él a las comidas, todo, todo de gratis. Bueno, entonces que llego y le digo, ¿qué onda? ¿Sobres otra vez o qué, papá? Sobres ya vas, me dice Paco. Espérame tantito nomás y que se meta en la cocina y le dice, Petra, nomás te encargo Ahora sí, lávalo bien, pásale el soplete, pásale todo de ácido, ácido, muriático, todo, ácido, todo, ¿verdad? Y pues ahí está la otra, lave y lave y el soplete y todo sopleteando y todo, ¿verdad? Entonces dice, pero espérame, ahí va el truco. Y que le hace Petra así, al cuchillo, por acá, por acá, y luego le hace aquí por abajo y luego por atrás. Dice, ahora sí, esta bendiga vieja no me va a adivinar. Tenga, jefe. Y viene Paco, ahora sí, sobres. Y que le digo, ¿a poco aquí trabaja la Petra? Flor, floresta, mentores, cacahuasca, traigo chocolate, mozapán, cigarros, cintas, rosas, bolas y tamás, unos de pitancho, chocadas, de coco y canta, no pasados, de buenos sabanes, de pelones, de rosas. Uy, ¿sobres? ¿Traen otro? Tengo otro, pero es que están todos pelados. Chiste, 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 chiste. Déjame, pongo a este lado, al cabo no veo al jefe. Surreal, majestad. ¡Adelante! Vea, ese no lo he contado con María, ya me acordé. Échelo, yo una vez. Ese, ese, me dijo, pero no lo he contado. ¿Qué dice? Échselo. Era, que estaba la niña, ¿verdad? Y le decía a su mamá, ¡ay, qué guapo eres, príncipe! Muchas gracias, muchas gracias. Le dice a su mamá, 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 ¿te gusta la madera? Y dice a la niña, no, mi hijita, ¿por qué dices eso? Por la otra vez le dijiste a mi papá, ¡ay, viejo, qué rico palo! Porque yo me hago, porque yo me voy, porque yo me hago, porque yo me voy. Caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí. Caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí. Caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, sí, sí. Oigan, venga, ese es el paso de salsa. ¿Cuánto traen? El traquense. Sobre, sobre. ¿Ese es el trazo más suelto? Saides, saides, suaves. Y un saldo para el otro del campo, oigan. ¿Cuál otro traen? Reggaeton, reggaeton, reggaeton. ¿Ese es el de Singulares? Singulares. ¿Ese es el de Singulares? ¿Ese es? Singulares. ¿Por qué mañana se celebra el Día Internacional de las Lavanderas?